Es que cada puta moneda me cago en todo Y la otra también Venga déjate las monedas Vaya por dios Me he dejado las putas monedas Esto yo lo intento otra vez Las monedas a mi no me ganan la partida Es que encima es complicada La segunda moneda de mierda La segunda moneda de mierda La segunda moneda de mierda Vamos Ahora si Muy bien 3331 LoL ¿Te imaginas que hubiese sido Intentos 11 Saltos 333 Y tiempo 444 Y tiempo 444 Y me hubiese sido gracioso la verdad Dios, la canción Os dejo escuchar al grato Mientras miro el móvil Dios, que retenga la de caja Bueno, suficiente 85 intentos Me ha dado mal por culo Simple level Y no solo Weird Weird That's weird GG Weird Song Hala Mice no sé qué Un intento Tu puta madre Un intento No te jode Hala Pues ya está No está mal Ajeat por Minesap